Grupo Cipse, en cadena estatal. Este es un corte informativo. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por seguir en sintonía de las estaciones de Grupo Cipse, La Comadre 98.5. Le saluda Alejandro Gómez y en nombre de mi compañero Antonio García, le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo. Sin más preámbulos, le presento la información. Durante agosto se llevará a cabo la actividad denominada Yucatán Amamanta, una serie de acciones dirigidas a fomentar la lactancia materna, que serán posibles gracias a la coordinación de esfuerzos entre los sistemas para el desarrollo integral de la familia y también el apoyo de la Delegación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. En otros temas, le platico que durante el primer semestre del año, el Instituto Yucateco de Emprendedores entregó más de 38 millones de pesos para más de 350 proyectos. Se destacó que este recurso de fondos estatales se multiplica a su vez con fondos federales. Además, para el segundo semestre del año, se han abierto diversas convocatorias en temas de infraestructura física, así como también dirigidas a emprendedores sociales. Más información, vecinos de San Antonio Sluge piden las mejoras del parque de la calle 149, ya que mencionan que se encuentra sin mantenimiento. Escuchemos a Francisca Che, habitante de San Antonio Sluge. Sí, porque casi no se le da mantenimiento todo el tiempo, a veces lo ves todo sucio, y por la ayuda que pidieron, pues jamás llegó. Dicen que se confundieron y lo fueron a hacer en otro parque. Hasta donde, no sé si se fijan ustedes, hay en los columpios. Ni arena tiene, tiene hasta piedras en todos lados. Si llega a caer un niño o algo, se rompe la cabeza y no tiene nada de arena cuando no debe de estar así. Le comento que el próximo mes de noviembre en Estados Unidos se llevará a cabo el proceso electoral, situación que podría generar un importante impacto en México y, por supuesto, en nuestro estado. Le informo que expertos en el tema señalan que de ganar Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos se ve un panorama difícil para nuestro país. Así lo afirmó Jorge Aguilar, quien es maestro en Derecho Internacional. Sí impactaría mucho si llega a ganar Donald Trump. Ayer vimos la elección de Hillary Clinton, que era la primera mujer candidata en los Estados Unidos. Por ejemplo, vimos también la semana pasada la de Donald Trump, una presentación como candidato muy agresiva, muy violenta, muy racista. En especial hacia nosotros, hacia los mexicanos. Y es de un alto riesgo que llegara a la presidencia de Estados Unidos. En temas relacionados, tras el inicio de los trabajos en la avenida Andrés García Labín, representantes del Ayuntamiento de Mérida se reunieron con comerciantes de la zona. Esto para presentarles el proyecto de repavimentación del carril oriente de esta avenida. Durante la presentación del programa de los trabajos ya mencionados, los funcionarios explicaron las razones por las cuales se llevará a cabo la repavimentación, la manera en que se van a realizar los trabajos, así como también la duración de los mismos. Esta se indicó que será de 23 días. En otros asuntos, le comento que continúan los trabajos de repavimentación del Ayuntamiento de Mérida en distintas zonas de la ciudad. Como parte de esto, iniciaron las mejoras de las calles en la avenida Andrés García Labín. Las labores estarán aplicándose en más de 20 cuadras, lo que equivale a 2.4 kilómetros. Al respecto habla Mauricio Vila, alcalde de Mérida. Y nosotros hemos iniciado, el día de hoy estaremos iniciando con esta repavimentación del carril poniente de la avenida García Labín, que como bien decía el ingeniero Virgilio Crespo, pues es uno de las avenidas más transitadas de la zona. Es importante también señalar que esta repavimentación no es un hecho aislado. En más información, le platico que habitantes de Canacín manifiestan su molestia debido a la falta de respuesta y atención a sus denuncias sobre el panorama que atraviesan en diversos sentidos. Escuchemos lo que comenta Lourdes Méndez, vecina del fraccionamiento Leona Vicario en Canacín. Aquí vivimos todo el tiempo, la calle está malísima, va a empezar, no hay escarpas como usted ve. En otros temas le platico que el gobernador Rolando Zapata participó en la instalación de la Comisión Ejecutiva de Hacienda, esto como parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que busca, por supuesto, mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y abatir los altos índices de marginación privilegiando el gasto social sobre el administrativo. A través de dicha comisión, los gobiernos estatales pues ahora podrán trabajar con responsabilidad y sensibilidad social para atender las necesidades más urgentes de México. Le quiero platicar que se presentaron las actividades del Mes de la Juventud. Le informo que Agosto Joven 2016 contará con más de 10 actividades para la población juvenil del Estado. Estas iniciarán a partir del 1 de agosto con la toma de protesta de los enlaces municipales. Así lo dio a conocer Luis Borjas, secretario de la Juventud en Yucatán. Son 16 actividades relevantes que tendremos en este mes, donde bien estamos destacando que vamos a arrancar el 1 de agosto con una parte que para nosotros es vital. La única forma que tenemos de comunicar cuáles son los derechos de los jóvenes y cuáles son los programas que como gobierno y sociedad tenemos a disposición de ellos es una a través de ustedes los medios de comunicación que nos apoyan de manera permanente. En Información Nacional le comento que militantes priistas, incluido un exgobernador, solicitan la suspensión de derechos y posterior expulsión del PRI de Rodrigo Mena, exmandatario de Nuevo León, señalado por la Fiscalía Ante Corrupción del Estado como involucrado en el desvío de recursos públicos. Siete funcionarios y diplomáticos extranjeros recibirán la condecoración de la Orden del Águila Azteca en distintos grados por parte del Gobierno de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que en agosto próximo el precio máximo de la gasolina magna será de 13 pesos con 96 centavos por litro. Reporte Policiaco En Información Policiaca, en la esquina del Centro de Salud y Edificio de la Policía Municipal de Progreso, un motociclista se impactó contra un volquete cuyo conductor intentaba dar la vuelta, sin embargo, solamente se reportan lesiones leves. La falta de preocupación de un motociclista ocasionó un accidente en la calle 44, con 71 en la colonia Santo Domingo de Ticimín. De acuerdo a datos recabados, el motociclista de 19 años circulaba sobre la calle 71. Al llegar al cruce con la calle 44, hizo caso omiso a la señal de alto, lo que ocasionó que se impactara con el ciclista. Le comento que en BAC, un cortocircuito en las neveras de un local ubicado en la calle 21, por 20 y 20 A del Centro, provocó un incendio. Esto generó que agentes de la Policía Municipal cerraran la calle principal, ya que argumentaban que había un tanque de gas en el interior del local. Es momento de la información climatológica. Le quiero comentar que para hoy se espera cielo despejado a medio nublado, con 80% de probabilidad de lluvias en el oriente y suroeste del estado. Las temperaturas serán máximas de 38 grados y las mínimas de 18. Reporte Peninsular Es tiempo de la información peninsular. Desde Chetumal se comunica mi compañero Jorge Meneses. Hola, ¿qué tal amigos de SN Noticias? Les envío efectuosamente un saludo desde nuestra capital, Chetumal, y les traigo la siguiente información. La dirigencia de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Quintana Roo, informó que en un primer análisis al gremio, detectaron un boquete financiero superior a los 200 millones de pesos. En conferencia de prensa que tuvo lugar en las instalaciones de la sección 25 en esta capital, Premier Pérez Hernández, líder del CENTE en el estado, precisó que una de las prioridades es gestionar, a pesar del dinero faltante, el cumplimiento de pago a terceros como el FOBISTE, el programa de tecnología para Quintana Roo, entre otros. Dijo que solo por el tema del FOBISTE, la Secretaría de Educación y Cultura debe hacer el pago de 38 mil pesos mensuales. Y por el tema del FOBISTE, dijo, no sabemos cuántos meses no han pagado. Informó para SN Noticias, Jorge Meneses. Vámonos hasta Cancún con Miguel Hernández. Buenas noches, Miguel. Un saludo al auditorio de la península de Yucatán, a través de SN Noticias Radio, es tiempo de información desde Cancún. Les comento que turismo y seguridad fueron los temas principales en la reunión que sostuvo el gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín, con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe. El gobernador electo de Quintana Roo presentó a empresarios y representantes de asociaciones a su equipo de transición que trabajará en conjunto con los líderes de los sectores productivos, con miras al inicio de la próxima administración. Fortalecimiento al sector turístico es uno de los puntos en los que se trabajará sumando las voces y opiniones de hombres y mujeres de negocios. Aunque también se destacó los de seguridad pública y el sector productivo. Se espera que la Comisión de Transición inicie labores con el actual gobierno. Sin embargo, la ley marca que son cinco días previos a la conclusión de la actual administración cuando inicie la entrega a recepción. Esta fecha sería el próximo 25 de septiembre, en donde, bueno, se estima sea el 20 de septiembre que inicien los trabajos. Esta es la información hasta el momento. Los al estudio, un saludo. Hasta aquí la información más importante generada a lo largo del día, en la capital yucateca y en todo el estado. Se despide Alejandro Gómez a nombre de mi compañero Antonio García. Agradecemos su preferencia a las estaciones Grupo Cipse, Kiss 97.7 Amor 100.1 y La Comadre 98.5. No sin antes invitarle a que nos escuche el siguiente lunes, en punto de las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, con estos cortes informativos. Nos escuchamos hasta la siguiente semana.